Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Nos gustaría agradecer profundamente a la Fundación Cajasol, a Europa Press, por este galardón. Nos gustaría también dar las gracias a la Junta de Andalucía, a su presidente Juanma Moreno, y a todas las autoridades hoy presentes. Nos gustaría hacer una mención especial a Andalucía Emprende, que ha representado hoy aquí, también por José María, que nos ayudó muchísimo en nuestros comienzos y fue una parte muy importante para empezar todo este proyecto. Bueno, me gustaría suscribir el maravilloso discurso de Sara, todo lo que ha dicho, porque me ha parecido fantástico y me ha gustado mucho. En nuestra empresa utilizamos la tecnología y la innovación, el desarrollo de nuevas maneras de contar historias, de conectar con la gente, de crear emociones, y lo hacemos desde Andalucía.